Música En Renuevo compramos y vendemos relojes de lujo de segunda mano en perfecto estado de conservación y de funcionamiento Hoy os presentamos un reloj que nos llama especialmente la atención de la marca Seiko Concretamente este modelo que es el Scuba Divers Tiene una serie de características que lo hacen realmente interesante como puede ser su movimiento automático La caja de acero atornillada para mayor hermetismo Cristal mineral endurecido Y agujas indicadores de altísima luminosidad Incorpora además función de hora y fecha y es resistente al agua hasta los 200 metros La correa como habéis podido comprobar es de acero Se trata de un reloj deportivo indicado sobre todo para actividades acuáticas y subacuáticas El reloj como podéis comprobar está en perfecto estado de conservación Y se suministra con su estuche original y en perfecto estado Ya sabéis que si queréis comprar o vender vuestro reloj de lujo de segunda mano Bajo las mejores condiciones de garantía y al mejor precio de tasación Lo podéis hacer visitándonos en www.renuevo.es Donde podéis comprobar el precio actualizado de todos nuestros relojes de lujo ¡Gracias!